Como mi luna es rota, saldré de esta aunque sea gata Te lo prometo, llevo ya mucho tiempo esperando lo bonito Y aquí no vale tu amuleto, buscando una parecida en el garito De esta prima no me saca el tanto, pagando el pato, pensando en bonito Y las espinas como me las quito, van los hábitos, están haciendo de mí un loco Miro arriba por si vienen de lejos, desde mi burbuja irradiando puro Y es mi cabeza que sigue ese globo, volando en paralelo, saltándome otro desayuno En la sangre lemon, hay mi veneno Ya no me mata lo malo, me mata lo bueno, que me des pa' quitármelo Eh puta, no jodas mi aura, estoy tratando con amor, aun con las heridas Aun con los barrotes de esa jaula, a mi no me hacen la trece, hija de puta Y esas dudas no se fuman, reclutas en fila, no quiero deuda porque creo en su vida Me hablan de ser real, esos fock y mierdas, copiando los patrones de sus estrellas El oro brilla, la calle deja huellas, si todo te va mal, niño échale a malla Desequilibrado con mis problemas, el amor y las distancias, mi fe problemática Primo, problemática Eh, lo peor es que sigo hablando contigo, eh Estoy flotando en el cuarto y no entiendo en nada Ni tres cuartos, cuartas, parte de mi vida Y tú que sabrás de mi colega Mantén tu boca cerrada No entiendo en nada No entiendo en nada Ni tres cuartos, 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 cuartos